Hacer actos de justicia y compasión guiados por el amor de Dios en nuestros corazones son las cosas que nos hacen agradables ante sus ojos. Cadenas se rompen, maldiciones se terminan y la bendición viene cuando actuamos con justicia, compasión y honradez. En Proverbios capítulo 21 versículo 2 al 4 dice la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Todas las acciones que llevamos a cabo por obediencia a Dios basadas en la compasión hacia los demás son las cosas que Dios premia sobre todo lo demás. Las buenas acciones, producto de un corazón simple y transparente rompen las cadenas de angustia y desatan bendiciones del cielo ya que el Señor valora esto sobre otras cosas. No es correcto creer que podremos movilizar a Dios intercambiando sacrificios por bendiciones. Nadie puede comprar favores de Dios, de ninguna manera. Lo que Jesús nos enseña en Juan capítulo 15 versículo 14 es que Él nos llama amigos y quiere tener una relación sincera con nosotros de amistad, de amor y compañerismo, de respeto y adoración. No de conveniencia o interés. Es madurar y comprender que Él es todo para nosotros y desea que formemos nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo para ser como Jesús. Hagamos juntos esta oración Dios Padre, te pido llegar a tener madurez y desarrollar contigo una amistad más intensa. Llena mi corazón de tu amor para que pueda hacer las cosas que te agradan y romper todo lo que me aleja de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!